Música Claves, sur de Madrid, un beat de gangsters Double Beacon Street, esto es flipante Llegando a tu fin, marcando un antes, antes, antes Y un después, never stop to party, me and my rusty body Over flash, yeah, 40 for riding, kamikaze Against the law, we play naughty Esto es así, there's no democracy Tienen el poder, y yo no se lo di, yo solo vine a ti A joderte esa boca, mareáis la serpiente, ya sabéis lo que toca Acojonaos, tus gallumbos manchaos, que son debaos Controlling the south, just on the couch Con mi hermano de lao, bato cruzado ¿Qué coño tú has comentado? No me conoces, bloques, fuerza de choque Rulos por el barrio, saludar desde el coche Raja se sostén de la noche, la dejas en toples Encajas los golpes, atajas a donde Esto es mierda de esquina Sangre compartida, hermano, fuerza de vida Sueños yendo a lomos con girls Dueños de la nada, los bulls Coming from the south side Hustlers place Real motherfuckers trying to take the kick South side Well, no, lock of control South side is only right for the slums South side Sur de Madrid, y out Donde tanto sube no caen cao South side Corren como lebra, aquí W, Sam, bitch y strip Corre, corre, no se vende Tamo fuerte, strip pa' presidente Traigo la carga letal que te hace ben-ben Mata la gana de estar ranchan tu ken Ven pa' acá Con tu cuento real que te mete dentro del barrio Te deja lejos de estar encerrada en tu casa Soy de la calle, tengo más calle que el llegar Loco entre parques y aceras suena mi mierda Y tengo más preparado aquí Chico del barrio me avalan, me llaman street Sal de la house, así va de casa Y no sabes qué pasa, primo Va de famoso y ni tu vecino sabe nada Dale, sal, dicen cuando están En el bowl con la jam se prepara Solo en el sur de Madrid salió así Pongo otro punto en la i de street Pan con el sur de Madrid, y ya Donde tanto sube no caen cada Morren como lebra aquí W, Sam, bitch y strip No, 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 no ¡Suscríbete al canal!